Estoy acá, sin tu nombre de seguridad, Erika defiende, agarro de aquí y agarro el pantalón y de acá voy a mi piso, va, otra vez, estoy aquí, sin tu nombre de seguridad, agarro la saca, agarro de acá, agarro el pantalón y de acá voy para los datos, punto, va. ¡Gracias!